Llegó la hora de cantar al mundo, a los tromperos, a los soneros. Yo soy rumbero de corazón, y el que lo pude, que suba aquí, para que al ritmo de mi tambor, cante la rumba que dice así. Que todo el mundo cante, que todo el mundo diga. Cuando el tambor levante, con ritmo y alegría, le canto al mundo entero, con honda inspiración. Prepárense rumbero, y presten atención. Llegó la hora de cantar al mundo, a los tromperos, a los tromperos, a los tromperos, a los tromperos. Llegó la hora de cantar al mundo, a los tromperos, a los tromperos, a los tromperos. Llegó la hora de cantar al mundo, a los tromperos, a los tromperos, a los tromperos. Llegó la hora de cantar al mundo, a los tromperos, a los tromperos, a los tromperos, a los tromperos. Llegó la hora de cantar al mundo, a los tromperos, a los tromperos, a los tromperos, a los tromperos, a los tromperos. Llegó la hora de cantar al mundo, a los tromperos, a los tromperos, a los tromperos. Llegó la hora de cantar al mundo, a los tromperos, a los tromperos, a los tromperos. Llegó la hora de cantar al mundo, a los tromperos. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy yo le canté al barrio Belén y a Jesús María Hoy yo le canté al barrio Belén y a Jesús María Hoy yo le canté al barrio Belén y a Jesús María Barrios de rumberos cubanos 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 como el colibrí Descendientes de una raza pura africana como el lupumí Hoy yo le canté al barrio Belén y a Jesús María Pregunten en Belén y a Jesús María Y si escucho a mi paso el repiquetear de un tango sincero Allí mismo me quedo yo porque soy rumbero Me voy para el monte Me voy para el monte, yo soy rumbero Aquí no jugaremos, aquí no jugaremos, aquí no jugaremos Me voy para el monte, yo soy rumbero Hola rí, hola rí, hola rí. Hola rí, hola rí, hola rí. Yo soy rumbero 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 Yo soy rumbero